Estamos con Ariel Rojas en el Monumental, en la previa del partido con Lanús. Bueno, pero también después del gran triunfo allá en Colombia. ¿Cómo estás Ariel? ¿Y cómo lo ves al equipo después de aquel triunfo en el debut de la Copa Libertadores? Bien, la verdad que vino bien a arrancar con un triunfo y más de la forma que lo hicimos. Creo que fue una forma muy sólida, que hicimos un partido muy inteligente. Bueno, contento por ese triunfo, pero bueno, también sabiendo que ya ahora hay que cambiar el chip y meterse en el torneo, que tenemos un partido importante. ¿Lo viste al equipo mucho más sólido, con otra dinámica de lo que fue el partido acá en el Monumental con Unión? Sí, creo que sobre todo fuimos inteligentes, nos supimos adaptar a lo que pedía el partido. Creo que eso es lo más rescatable. Obviamente que hay cosas por mejorar y bueno, tenemos que tratar de mantener eso que hicimos, lo bueno que hicimos ahora también por el campeonato. Con Leo Poncio ya te conocías, pero con Nacho Fernández, ¿cómo te sentís jugando con él en el mediocampo? Se los ve a los dos como muy conductores de este equipo. Bien, bien. La verdad que lo que intentamos también es que él sea el que se sienta cómodo para crear, que creo que es nuestro jugador con esas características naturales de creación. Así que trataremos de que él se sienta cómodo, se sienta respaldado para que pueda desplegar todo lo que él sabe y lo que mejor hace. Se vio la mística copera, entre comillas, del equipo de Marcelo Gallardo. Vos que también bien lo conocés desde que llegó al club. Creo que se vio un equipo, como te decía, anteinteligente y que sí sacó a relucir el carácter en este tipo de partidos. Recién empieza, esto es largo, es difícil. Así que trataremos de mantener no solo el carácter, sino también el juego en la mayoría de los partidos, que son muchos ahora los que tenemos por delante. Así que tenemos que tratar de mantener y encontrar una regularidad. Hablabas de carácter, justamente vos por lo que pudiste ver desde que llegaste a Ori y por lo que los veías antes por tele, ¿es un equipo que demuestra en condiciones adversas también? Sí, sé que en momentos difíciles, en partidos claves y finales, siempre este equipo y este grupo ha sacado los partidos adelante. Lo que buscamos nosotros es tratar de que eso se mantenga, que no sea solamente en esos momentos claves, que sí es importante tenerlo y hacerlo, pero bueno, también tratar de en cada partido sacar eso que el grupo tiene, que este equipo tiene, porque eso va a ser lo que nos va a mantener y nos va a llevar arriba. Ahora se viene Lanús, bueno, se habían enfrentado hace poquito por la Supercopa, lamentablemente no se pudo quedar River con el trofeo. ¿Qué es lo que pudieron ver del equipo del Sur? Sí, Samu es un equipo que tiene dinámica, que maneja bien la pelota, que busca muchas triangulaciones, así que trataremos nosotros de adeñarnos de la pelota, que es fundamental. Yo creo que si no tienen la pelota es ahí donde más pueden sufrir, así que intentaremos hacer eso, quitarle la pelota y administrarla bien para tratar de ser nosotros los protagonistas e imponernos en el juego. Y también sumar a tres, ¿no? Porque es importante el tema del torneo, que tampoco están tan lejos, arriba también está muy peleado el tema y es importante para la clasificación a Libertadores del año que viene. Sí, se dieron unos resultados que si nosotros ganamos nos ponemos un poco más arriba, escalamos bastantes posiciones, así que eso puede ser importante para nosotros de cara a todo lo que queda todavía en el torneo. Creo que es muy prematuro decir que ya estamos descartados, creo que estamos para apuntar a pelear por lo menos en el grupo de arriba y tratar de asegurar a una clasificación, así que intentaremos quedarnos con los tres puntos. Como siempre, muchas gracias. No, de nada, gracias. Gracias.